Tiene la palabra la asambleísta Doris Solís. Gracias, presidente encargado. Un saludo a los colegas asambleístas, a todos los ciudadanos que nos acompañan físicamente y a través de los medios de comunicación. Quiero empezar felicitando el trabajo de la comisión. Creo que nos dan un código orgánico de salud muy amplio, integral, como tiene que ser, que propone justamente un tratamiento adecuado, moderno, progresista de toda la temática relativa con la salud de los ecuatorianos, con la salud pública. Destaco dentro de este código, a más de la amplitud e integralidad de la temática que abarca, el consolidar el Sistema Nacional de Salud articulando el sector público, el sector privado, el sector no gubernamental con una clara rectoría del Ministerio de Salud Pública para regular la salud de los ecuatorianos, como tiene que ser. Señor presidente y colegas asambleístas, quiero muy puntualmente referirme a tres temas. Creo que hay un debate muy interesante, muy importante, que también felicito que se ha organizado en torno a este código tan importante para los ecuatorianos. Y los temas en que quiero realizar mi aporte son los siguientes. Primero, el tema de la prevención del cáncer en la salud de las mujeres. Las cifras que nos da el Ministerio de Salud Pública han venido señalando que el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son la primera y segunda causa de la muerte de las mujeres ecuatorianas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que estos cáncer, estos tipos de cáncer son absolutamente prevenibles en base a que se pueda hacer lo que ellos recomiendan como la mayor medida de prevención, que es el examen de mama y el examen de papa Nicolau. Este examen debe hacerse anualmente. Sin embargo, en el país solamente 30 mil mujeres ocupan los servicios públicos para realizarse estos exámenes. La vida de las mujeres ecuatorianas depende precisamente de la capacidad de prevención a través de la realización de estos exámenes, que muchas veces no se realizan por la falta de flexibilidad en las jornadas laborales de las mujeres. Hemos estudiado el derecho comparado y hemos encontrado que una experiencia absolutamente exitosa en Latinoamérica es la experiencia de Uruguay que legisló a favor de la salud de las mujeres con una norma muy sencilla, el facilitar a las mujeres un día libre al año para la realización de estos dos exámenes. Hemos consultado al sistema de salud pública y también al sistema privado a través del Ministerio de Salud y se ha coincidido que esta norma es plenamente aplicable en el caso del Ecuador. Tenemos suficientes laboratorios, suficientes mamógrafos en el sistema de salud pública y de salud privada como para que todas las mujeres ecuatorianas en edad reproductiva puedan hacerse estos dos exámenes, la mamografía y el examen de Papa Nicolau. Yo quiero agradecer a William Garzón como presidente de la comisión que acogió esta iniciativa, señor presidente, que fue presentada como proyecto de ley de mi parte recogiendo el planteamiento del movimiento de mujeres ecuatorianas. Lo presenté el 6 de noviembre del 2017, fue calificada por el CAL, fue enviada a la comisión de salud y mi planteamiento es que sea fusionada y que sea incorporada en el capítulo de lucha contra el cáncer dentro de este código. He tenido la posibilidad de exponer este proyecto de ley que es así de concreto, así de sencillo y así de eficaz para salvar la vida de las mujeres dentro de la comisión y el único impedimento para que haya sido recogido en toda su integralidad es un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo que sugiere a la comisión, en primer lugar que en vez de hablar de un día de trabajo se hable de una jornada laboral de 8 horas. Yo quisiera pedir al presidente de la comisión que se pueda incorporar ese cambio que sugiere el Ministerio de Trabajo, al mismo tiempo que el Ministerio señala que se consulte al ente rector de salud y al IES sobre la cobertura de los servicios para este tipo de exámenes. Consulta que obviamente ya la realizamos cuando formulamos esta ley, de modo que las dos observaciones del Ministerio de Trabajo estarían recogidas y puede incluirse dentro del Código Orgánico de Salud en su integralidad esta propuesta de que las mujeres ecuatorianas dispongamos de un día libre al año o de 8 horas, como sugiere el Ministerio de Trabajo, para este examen que hace la diferencia entre la vida y la muerte de las mujeres ecuatorianas. Reiterando que, como señalo, es un tema clamoroso el hecho de que el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino sean la primera y segunda causa de mortalidad de las mujeres en el Ecuador. En segundo lugar, señor presidente, quiero también brevemente referirme al tema del uso medicinal del cannabis para informar a la Asamblea y pedir también que por secretaría se pueda dar a conocer el pronunciamiento de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología. La Sociedad Ecuatoriana de Neurología, que no ha sido convocada entre los comparecientes y creo que por la importancia podría ser convocada si el debate se prolonga, señor presidente, unas jornadas más, ha señalado con mucha claridad después de hacer una revisión de carácter científico que considera que la legalización del uso del cannabis medicinal es una necesidad para la salud pública en el Ecuador y que en base a la información científica existente se debe legislar para que se incluya el cannabis medicinal en el tratamiento de las diferentes patologías que hemos escuchado a lo largo del debate de este código. Particularmente, se considera muy útil para el tratamiento de la epilepsia, los síndromes de Dravet, de Lennox, Gastaut, náuseas y vómitos secundarios al uso de tratamientos de quimioterapia en pacientes de cáncer, espasticidad secundaria y lesión medular en pacientes de esclerosis múltiple y en general en los casos de dolor crónico. Esta es una voz científica autorizada en el país que se suma al debate informado que debemos tener, acotando además la experiencia del caso de Uruguay que también hemos estudiado al respecto y que muestra que la legalización del cannabis en el caso de Uruguay no sólo para el uso medicinal, también para el uso recreativo ha significado un control ordenado del uso de esta sustancia, de esta planta, digamos así, que lo usan en el caso de Uruguay 31 mil 200 personas, hay 6 mil cultivadores, 17 farmacias legalizadas y 110 clubes de membresía. La legalización, al contrario de lo que se ha señalado por parte de algunas intervenciones, no es promover el uso de ninguna droga, es facilitar el uso controlado por el Estado precisamente de una sustancia que permite el tratamiento de muchos problemas de salud como ocurre en muchos otros casos y con otras sustancias. Por lo tanto, creo que es correcto que el Código de la Salud dé un paso adelante en función de atender y apoyar a las personas que sufren enfermedades y que pueden encontrar un paliativo y un tratamiento importante a través del uso medicinal del cannabis. Y cierro, señor presidente, también destacando lo que ya se dijo en esta mañana por parte del representante del Fondo de Población de Naciones Unidas. Hay tres graves problemas que el sistema de salud debe atender en relación a la salud y a la vida de las mujeres. La mortalidad materna, el aborto en caso de emergencia médica y el embarazo adolescente. Tres problemas de salud pública que el sistema de salud debe atenderlo con eficacia, con eficiencia y sin ninguna restricción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, legisladora Solís. Con respecto a su inquietud, en efecto, el debate de este Código Orgánico de la Salud se va a extender por algunas sesiones más.